Se cae la censura Carol Cariola, liderada por Johannes Kaiser, se mete Erika Olivera y pasa esto a él. Porque en el momento... A ver, me van a disculpar, pero aquí creo que el punto es mío. El punto es el siguiente. La diputada Cariola ha votado con el Partido Comunista, todas y cada una de las iniciativas... Euge, la verdad es que yo... Mira, entre lo que estábamos viendo, Hermosilla amenazando al Ministro de Justicia, acá los diputados diciendo para con el falleció. Yo no sé si estoy en Macedonia del Norte, con respeto, pero es ya una cosa, pero no creer. A ver, diputado, ¿usted estuvo ahí o no? Fue una payasada al lado de Johannes, yo lo lamento mucho. Yo de verdad que estoy muy decepcionado de lo que él hizo, porque en la vida la verdad es que tiene una mínima consecuencia. No puedes apuntar a Maduro y condenar a Maduro y a la vez justificar a Pinochet. No puedes decir que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela y tratar de sacar genocidas que están en Punta Peuco. Y además con la indicación que hiciste Johannes, permitía no solo sacar los genocidas, sino que sacar a pedófilos, a narcotraficantes. Entonces yo creo que la gente... Esto es un payaseo, porque en plena crisis de seguridad, para ganar pantalla, metes una censura contra la presidenta, que efectivamente es comunista. Pero la norma del reglamento dice reclamar la conducta. ¿Cuál es el fundamento para eso? Es reclamar la conducta de la mesa. No había ningún hecho, era solamente porque era comunista. Porque los comunistas, algunos, algunos... ¿No es repudiable hoy día? Pero evidentemente, ¿cómo va a castigar a alguien? ¿No es repudiable ser un comunista que es un partido que hoy día... No es repudiable ser un comunista que es un partido que hoy día avala una dictadura? Perdón, Caterin. Yo no voy a decir que tú no puedes estar acá porque la UDI avala a Pinochet. Porque en el partido de la UDI hay genocidas. Tiene que ver porque tú no puedes decir que Maduro es un dictador y Pinochet es un salvador. Ha condenado toda la violación a los derechos humanos como el Dios en Chile. A Pinochet lo han defendido hasta el cansancio. Metieron un proyecto de ley. Aprobaron una indicación para sacar a los genocidas de Punta Peuco. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A ver, Max. Perdón, Max. Caterin, es que ha sido súper dura como... ¿Tú estás de acuerdo con tener a una presidenta en la Cámara? Tener a una presidenta en la Cámara. Que no cree en la democracia y que... No voy a invalidar porque... Es que usted... Es que termine el diputado y responda. Responda, pues. Yo no te voy a invalidar. ¿Lo encuentra con autoridad moral a una presidenta del Partido Comunista que avala una dictadura? Yo lo que estoy diciendo es que están tratando de sacar a la presidenta por el hecho de ser comunista. Ella ha condenado el fraude electoral. Se cuadró con la posición del gobierno de Chile. Ha respaldado al presidente Borges. Dijo que era una dictadura. Que tenía tinta de autoridad. No lo dijo. Perdón, Caterin. Me voy a escuchar, por favor. Caterin, está hablando, está hablando para que se entiendan. Después vamos con usted. Voy con ustedes. Ha cumplido todo. Y además, ¿sabes cuántos votos tuvo en la Cámara? 38. Porque la derecha, no la derecha radical como la tuya, la extrema. Porque aquí siempre hablan de la izquierda extrema. Aquí hay una derecha extrema que es negacionista. Que además tuvo la decencia, como tuvo la decencia, mucha gente de Chile, vamos, de no votar esa censura. Tuvo solo 38 votos de 155 y todo el mundo sabe que tenemos fuerza de equilibrada. Porque esto no correspondía. Esto era, francamente, al filo de la discriminación política. Y eso yo no lo voy a aceptar. Y no te voy a... ¿Por qué discriminación si hay una herramienta de censura y se hace de manera democrática? A ver, muchachos, pónganse de acuerdo. Es muy lamentable que no nos pongamos de acuerdo en una cosa básica. Porque estábamos pasando de ir avanzando con la ley de cárcel efectiva. Y ahora volvemos a retroceder 50 años. Entonces, la verdad es que los chilenos estamos cansados. Los que somos más jóvenes, yo creo que estamos cansados de estos discursos, queridos diputados. ¿Sabe por qué? Porque eso nos retrasa, eso nos devuelve a discusiones que no tienen ninguna posibilidad de derribar a algo fructífero. ¿Sabe, diputado? Aquí el tema... Yo a lo mejor en la forma... Yo estoy... No comparto lo que hizo el diputado Kaiser, a pesar de que le tengo bastante simpatía por una cosa muy sencilla. Porque a diferencia de lo que él hizo, que no le encuentro ningún sentido, yo estoy de acuerdo en el año 2024, y nosotros podríamos entrar a discutir las causales del 19 número 15. Yo estoy completamente convencido que, de acuerdo a nuestra Constitución, el Partido Comunista debería estar proscrito. Porque el Partido Comunista en el 2024, hoy, no 50 años atrás, querido diputado, en el 2024 el Partido Comunista ha incurrido en todas y cada una de las causales contempladas en el 19... Dígame una, una. Por ejemplo, avalar, usar y propugnar la violencia como método de acción política. Y vamos viendo las causales, vamos viendo los casos, por ejemplo, con las FARC, vamos viendo los casos con la CAM, vamos viendo los casos de Villa Francia, el arsenal de Villa Francia. Y ahí la señora Gers, avalando la violencia, incluso diciendo que gracias a violencia llegó Bórica al poder. Entonces, diputado, por favor, vamos viendo los temas como corresponden, vamos viendo los temas para mirar al futuro, y no, ojalá, Dios quiera, ojalá, de alguna vez por todas... Trotaernos al pasado porque eso nos retrasa. No, no, no es pasado, estamos hablando de una indicación que se votó hace tres semanas, no 50 años atrás. Por eso es relevante que la gente siga estos debates, que es muy importante esta indicación para sacar genocía, violadores de niños, narcotraficantes eventualmente, porque esa obsesión de liberar la hologenocía de Punta Peuco, llevaba a esta otra cosa, fue hace tres semanas. No estoy hablando de 50 años. Pero una vez que me actualiza. Perdón, y Erika Olivera, corrija a mi muchacho, Erika Olivera, que encara a Kaiser, ¿de qué partido? Es como de... ¿de qué partido, eh? De demócrata. Y venía de la Revolución Nacional. Pero fue rehenente, ¿no? Sí. Grato ambiente, ¿no? En la oposición. Independiente en el cubo de... Cristina, Cristina... No estoy hablando de la palabra. Oye, no, es que yo quiero decir algo. O sea, independiente de la postura que vamos a tener de si es necesario una censura, no es necesario, de si ella es legítima representante de la Cámara, porque ha sido elegida democráticamente, está perfecto. Con las mismas condiciones, a través de la censura, que también es una herramienta democrática, se quiere inhabilitar o censurar a una presidenta. Y en eso podemos tener diferentes posiciones. Aquí lo preocupante es cuando se olvida qué significa ser comunista. El comunismo es miseria, es muerte, hambruna, ha traído... A ver, vengo, vengo, vengo de dos días muy duros, veníamos muy bien, muchachos, veníamos muy bien, de verdad. Ayúdenme, ayúdenme, diputado de Catarina, ayúdenme, veníamos tan bien... Ya, a ver, a ver, a ver, veníamos tan bien, muchachos, ni yo me la creía, te juro, ni yo me la creía. A ver, ya, a ver, Cristina... Son tan extrema derecha. O sea, es una derecha, defender la democracia y la libertad, el comunismo no cree la democracia y la libertad. Te estás coordinando a alguien por cómo piensan, ¿no? El comunismo no cree la democracia y la libertad. Muchachos, 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 mutea, 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 mutea. Está, Max, Max, está muteado, está muteado, está todo muteado. Cristina, despacito, vamos. Gracias. Diputado Araya. Diputado Araya. Diputado Araya, mire, usted es un hombre de izquierda, ¿verdad? Usted es un hombre democrático. Yo tengo mis diferencias ideológicas con usted, de todas maneras, usted las tiene conmigo. Pero bajo ningún concepto, a mí se me ocurriría pensar que usted no debería participar del juego democrático. Porque usted es un demócrata, al igual que las personas que están sentadas con usted. Esa es la gran diferencia con el Partido Comunista. Y antes de que nos exaltemos, le voy a, por base, la democracia, por la definición más simple, es la alternancia pacífica del poder. ¿Sí? Ya, perfecto. El comunismo no cree en eso. El comunismo cree en la violencia como un uso para hacer, como un medio para hacerse del poder. Por ende, ellos están queriendo jugar básquet cuando estamos jugando fútbol. Ellos no pueden participar de la democracia porque hay unas reglas que, mire, perdón, termino. Hay unas reglas que todos tenemos que obedecer y que tenemos que respetar. Y la primera, independientemente de sus diferencias ideológicas, las diferencias que los dos podamos tener a nivel ideológico, es que tenemos que querer jugar el mismo juego. Usted y yo queremos jugar a la democracia. Ellos no quieren jugar a la democracia. Y entonces, entonces, perdón, perdón, solo cierro, solo cierro, solo cierro, perdón, solo cierro, solo cierro. Bajo esa lógica, ellos no pueden participar de la democracia. No pueden participar de la democracia porque ellos no quieren jugar a la democracia. Ellos van a usar la democracia para llegar a la constitución de una dictadura. Lo único que ha pasado que bombardeó la moneda, utilizó aviones, fue Pinochet. Que después tuvo una coalición civil que dio... Pero no, si estamos hablando de la realidad, 50 veces fue el golpe, pero duró 16 años la dictadura, así las cosas como son. No, no, y diputado, yo nunca le voy a contradecir que... ¿Qué hable el diputado? Le va a decir que sí, que es una dictadura y que no... Ninguno de los diputados comunistas que yo conozco que están en la Cámara, primero fueron elegidos por la gente. Ellos representan a la gente. De hecho, la diputada Cariola es la primera mayoría nacional. Carol Cariola. Carol Cariola. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que ellos representan a alguien. No están designados, no han violado ninguna regla de la democracia de los que usted dice. Que el Partido Comunista ha hecho... Y a mí, ¿qué le reconozco el mérito? Que ustedes reducen la discusión política a que solo hubiese el Partido Comunista y nada más. Y a uno lo obligan a poner esta disputa porque... Finalmente, ¿yo qué vengo acá? A defender ideas de democracia y convivencia civil, de cosas razonables. Y me parece que ese debate que usted da, que yo lo valoro porque es una buena estrategia comunicacional de reducir todo lo que si uno es comunista o no es comunista. Por eso a mí me parece que ustedes tienen que también tener un ejemplo de consecuencia. Es decir, aquí, Pinochet fue un ladrón, un sinvergüenza, trajo el narcotráfico. Los que están en Perutapuenco son genocidas y mientras no lo hagan, yo no les puedo creer que ustedes efectivamente tengan una convicción democrática. Diputado, yo soy ecuatoriana, yo no tengo nada que ver con la dictadura. Yo reconozco que es una dictadura y no me achipo ella. Creo que esta discusión se está poniendo un poco absurda, sobre todo desde la perspectiva de que el Partido Comunista, con quien yo no tengo absolutamente nada que ver y quien me haya leído alguna vez sabe que prefiero salirme de esta cuestión antes que alearme o tener algo con los comunistas. Si es que alguien piensa que el Partido Comunista debería ser proscrito, debería usar los instrumentos que el Estado de Derecho nos da para proscribir el Partido Comunista. Como no está proscrito y están jugando el juego democrático que está jugando el resto de los partidos políticos, la diputada Carol Cariola llegó al escaño que tiene con la primera mayoría nacional y fue electa para desempeñar las funciones que desempeña por los mismos diputados. Por lo tanto, pretender ahora censurarla por el hecho de ser comunista y hacer el ridículo con una moción de censura que no alcanzó ni siquiera un tercio de la Cámara, la verdad es que me parece sencillamente absurdo. No tiene el sentido. La diputada objetivamente no ha incumplido ninguna de las normas que le impone ninguno de los reglamentos y así lo estimó la propia Cámara por casi dos tercios. Esta discusión creo que fue una pérdida de tiempo completa. A mí me parece más grave lo que dijo Carmen Gertz. O sea, lo que dice Carmen Gertz. Rosalo, lo que ha hecho es tan estúpido el error político que cometen que tiene más votos Carol Cariola hoy que cuando salió electa. Entonces, es una estupidez. La fortalecieron. La fortalecieron. La fortalecieron, exactamente. Y la declaración de Carmen Gertz, por ejemplo. Después salió diciendo que la tergiversaron. Entonces yo creo que... ¿Acá Carmen Gertz? Acá Carmen Gertz. Salió diciendo que la tergiversaron. Entonces, hay que tener un poquito de seriedad. ¿La tergiversamos? No sé. Hay que tener un poquito de seriedad. Pero yo la escuché claro, ¿no? La escuché clarito. Pero ella salió diciendo que la tergiversaron y hay que tener un poquito de seriedad. O sea, claramente Chile no es comparada a la conversación. Pero ese reel se lo mandaron a Maduro y después... Rosalo, solo un elemento. Yo no soy del Partido Comunista. Lo he dicho acá en Santiago Centro. De hecho, llamo a una candidatura distinta a la de ir así, Hassler. Porque uno puede decir, por ejemplo, con Kaiser hemos tenido varios debates. Sí, sí. Uno podría categorizarlo con etiquetas de neofascista, fascista, etc. Pero no creo que haya que proscribir al partido que él va a levantar aun cuando reivindique la dictadura de Pinochet. Uno podría tener un diálogo político. Él representará a cierto público. Pero proscribir partidos es peligroso. Porque eso se transforma en una vuelta de mano para ustedes o para nosotros. Y eso son las prácticas dictatoriales. La proscripción de partidos es una práctica dictatorial. Entonces, más allá de que uno discrepe ideológicamente, incluso califique otro régimen como totalitario o partidos con pensamiento totalitario, es peligrosa la proscripción y naturalizarla. Entonces, yo diría... Uno puede criticar todo lo que quiera el Partido Comunista. Yo tendré mis críticas. Ustedes también. Pero llamar a proscribirlo es peligroso. Porque cimenta las bases a futuro gobierno autoritario. Yo lo escuché. Yo le voy a pedir que usted me escuche con atención. Usted habló dos minutos. Permítame, por favor, que usted me escuche con respeto también. Usted dice que es dictatorial pensar en proscribir a un partido que usa la violencia, que la avala y la justifica como método de acción política. Yo le voy a leer brevemente. Me va a tomar 15 segundos leer. Es decir, la Constitución. Son inconstitucionales los partidos, movimientos y otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional como procuren el establecimiento de un sistema totalitario como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Entonces, colega, aquí para que bajemos la pelota al suelo la pregunta es, ¿se cumple o no se cumple las causales constitucionales para aplicar estas causales al Partido Comunista? En mi opinión, a diferencia de la suya y la del diputado, que las respeto yo considero que sí se cumplen las causales. Le voy a dar tres ejemplos solamente. En primer lugar, ¿cómo avaló todo el Partido Comunista el arsenal que encontraron en Villa Francia? Y además, personeros de la directiva como Carlos Carmona dijeron que gracias a esa situación y a esos luchadores estaba Boric en el poder. Segundo ejemplo. Los mails que encontró la Fiscalía de Colombia con los vínculos entre la directiva del Partido Comunista cuando estaba Telera a la cabeza y la Farc. Ahí tiene otra causal. Y una tercera causal, ¿cómo están avalando a un dictador narcotraficante, genocidio y tirano como Nicolás Maduro? Es mi forma de calificar a Maduro. Por lo tanto, bajo mi criterio jurídico, sí se aplican las causales constitucionales. No es que seamos o no seamos dictatoriales. No, no, no. Apliquemos la Constitución y veamos si se aplica o no el caso concreto. En términos jurídicos, yo creo que no aplica y de hecho le invitaría a presentarlo al Tribunal Constitucional porque van a tener un rotundo fracaso. Pero por otro lado también, por ejemplo, Max, tú llamabas el otro día a una insurrección armada contra Venezuela. No, no, no. En esos términos... Falso. Eso es falso. Lo que yo dije, tal como Chile fue liberado gracias al trabajo de Simón Bolívar, de San Martín y de O'Higgins en conjunto, nosotros tenemos que devolverle la mano. Esa es mi opinión. Nosotros deberíamos actuar conjuntamente, varios países, y devolverle la mano a Simón Bolívar que gracias a O'Higgins y gracias a San Martín nos permiten tener hoy día a nuestro país en libertad de la tiranía española. Y como ahora hay una tiranía... Aguante un poquito. Está pasando de todo en el Congreso. Hoy también vimos lo de Carmen Giertz, Johannes Kaiser, lo de la censura, y lo del séptimo retiro que está tambaleando. Y esta es la mejor de todas. Porque me encanta esto, es como los comerciales gringos, antes y después. Una cosa dice duelo, no lo puedo creer. No voy a decir nada, pero vean por favor el antes y el después, porque esto es una pieza de arte. Hoy día hay un millón trescientas mil personas en Chile que después de los dos retiros que aprobamos en este Congreso no cuentan con fondos en sus cuentas individuales. Ese millón trescientas mil personas son principalmente mujeres y personas vulnerables, vecinos de comunas que me toca representar. El alza en el costo de vida que implica un nuevo retiro lo van a pagar las personas más pobres, las personas vulnerables y las mujeres principalmente. Por eso, presidente, y muy en conciencia, mi voto es en contra. Presidente, ¿qué le vamos a decir a los que se quedan sin pan hoy ni mañana? Basta también, presidente, de la campaña del terror. Acá hay una forma muy fácil de detectar a quienes están en contra de un estado de protección y quienes parecen ser más amigos de las AFP que del pueblo. Es súper sencillo. A cualquier cosa le llaman populismo. Es como casi un reflejo. Por eso, presidente, apruebo para que haya pan hoy y seguridad social. Perdón, pregunta, ¿está hablando de lo mismo? El mismo tema, del retiro. Uuuuh, pero ¿cómo cambió tanto? ¿Cómo? Efecto... ¿Pero cómo cambió? ¡Ya!